La lectura del libro de los Macabeos. En aquellos días, frotó un nuevo pecador, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, que estuvo como rehén en Roma. Subió al trono el año 137 del imperio de los griegos. Por entonces, hubo unos israelitas sin conciencia que convencieron a muchos, vamos a hacer un pacto con las naciones vecinas, pues desde que nos hemos aislado, nos han venido muchas desgracias. Gustó la promesa y algunos del pueblo se decidieron a ir al rey. El rey los autorizó a adoptar la legislación gentil. Y entonces, acomodándose a las costumbres de los gentiles, construyeron en Jerusalén un gimnasio, disimularon la circuncisión, apostataron de la Alianza Santa, se juntaron a los gentiles y se vendieron para hacer el mal. El rey decretó la unidad nacional para todos sus súbditos, obligando a todos a abandonar su legislación particular. Todas las naciones acataron la orden del rey, e incluso muchos israelitas adoptaron la religión oficial. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de diciembre del año 145, el rey Antíoco mandó poner sobre el altar un ara sacrílega y fueron poniendo aras por todas las poblaciones judías del contorno. Los libros de la ley que encontraban los rasgaban y los echaban al fuego. Al que le encontraban en casa un libro de la Alianza y al que vivía de acuerdo con la ley, lo ajusticiaban según el decreto real. Pero hubo muchos israelitas que resistieron, prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos y profanar la Alianza Santa, y murieron. Una cólera terrible se abatió sobre Israel. Dime vida, Señor, y guardaré tus decretos. Dime vida, Señor, y guardaré tus decretos. Los lazos de los malvados me envuelven, pero no olvido tu voluntad. Dime vida, Señor, y guardaré tus decretos. Líbrame de la opresión de los hombres, y guardaré tus decretos. Dime vida, Señor, y guardaré tus decretos. Ya se acercan mis iniguos perseguidores. Están lejos de tu voluntad. Dime vida, Señor, y guardaré tus decretos. La justicia está lejos de los malvados, que no buscan tus leyes. Dame vida, Señor, y guardaré tus decretos. Viendo a los renegados, sentía asco porque no guardan tus mandatos. Dame vida, Señor, y guardaré tus decretos. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Todo el que me siga tendrá la luz de vida. Aleluya, aleluya, aleluya. En aquel tiempo cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde. del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello. Y le explicaron, pasa Jesús Nazareno. Entonces gritó, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante les regañaban para que se callara. Pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo, Señor, que vea otra vez. Jesús le contestó, recobra la vista. Tu fe te ha curado. Enseguida recobró la vista y siguió glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Como empezamos a escuchar el día de hoy, en el primer libro de los Maccabeos. Este libro inspirado nos cuenta de las tribulaciones judías durante la ocupación extranjera griega, especialmente Matatías y sus hijos, quienes fueron elegidos por Dios para defenderse contra esta ocupación extranjera, que era una amenaza contra la práctica de la fe. Los judíos tenían presión de transfigir en su fe, pero leemos en la primera lectura de hoy que también hubo muchos judíos que estaban decididos y resueltos a permanecer fieles a Dios, incluso bajo pena de muerte, antes de ser infieles. El rey griego, Antíoco, incluso llegó al punto de poner un Dios pagano en el altar de sacrificios, en el templo de Jerusalén. Por eso escuchamos lo que en la primera lectura se refiere como la terrible abominación. El Señor también se referiría a la profecía de Daniel, hablando de la desolación, la abominación, refiriéndose también a la posterior destrucción del templo de Jerusalén. Pero aquellos judíos que permanecieron firmes en su fe de Dios fueron sujetos a persecución y tortura. También vemos en este primer libro de los macabreos que Matatías y sus hijos tienen éxito contra esta ocupación pagana porque permanecen fieles a Dios y también permanecen fieles a la alianza. Así que vemos un vínculo entre su éxito y su oración, su fidelidad y su adoración a Dios, incluso en medio de pruebas difíciles. Pero también a menudo nos recordamos cuando leemos las Escrituras que en momentos de persecución y gran sufrimiento también son momentos de purificación que el Señor permite. Constantemente está llamando a su pueblo a que regrese a Él y ese llamado continúa por seguro hasta el día de hoy. En el Evangelio de hoy vemos la sanación del ciego. Este es el relato de San Lucas. San Marco nos dice el nombre. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Bartimeo nos muestra cómo es la perseveración y la oración. Él perseveró en llamar al Señor incluso cuando otros lo arrepentían y trataban de callarlo. Sabemos que habrá dificultades, habrá resistencia. Para aquellos que permanecen fieles a Dios, nos esforzamos en permanecer fieles al Señor. Algunos han señalado en este relato de la sanación de Bartimeo que el Señor parece demorar un poquito porque leemos que apenas Bartimeo lo llama. El pueblo trata de detenerlo inmediatamente. El Señor no le llama inmediatamente. Permite que lo siga llamando. No es sino hasta que Bartimeo insiste en que el Señor lo llama. Quizás el Señor demora un poquito para poner a prueba la fe de Bartimeo. También puede haber sido para el beneficio espiritual de los demás, incluyendo a nosotros mismos, cuando vemos la perseverancia de aquellos que leemos en las Escrituras y Evangelios. Su perseverancia a través de las pruebas y el fruto de su perseverancia. Como Jesús dice, tu vista te ha sido devuelta, tu fe te ha salvado. También podemos pensar, este es el capítulo 18 de San Lucas, anteriormente en el mismo capítulo, el Señor enseña la parábola de la viuda insistente, enfatizando la importancia de la insistencia y de rezar sin descorazonarse ni perder esperanza. Y también tenemos la historia de la mujer fenicia. El Señor la pone a prueba, pero también Él sabía lo que ella tenía en su corazón. Sabía que ella tenía perseverancia y Él la recompensó por ello. Pero en respuesta a la pregunta del Señor al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo le contesta, Señor, que vea otra vez. Por supuesto, Jesús conocía el deseo de que Bartimeo tenía en su corazón de ser sanado, pero Él quería que Bartimeo fuera muy específico en su petición. Podemos ver aquí el deseo de parte del Señor de que hagamos patentes y claras nuestras intenciones en nuestras oraciones. San Lucas también nos cuenta que después de que este hombre fue sanado, que Él siguió al Señor, glorificando a Dios, lo cual a su vez inspiró al pueblo a que diera gloria a Dios. Es inspirador cuando vemos lo que Dios hace en nuestras vidas. Y esto puede llevar a los demás también a que rindan alabanza a Dios. También es interesante que en el relato de San Marcos, cuando Bartimeo se sanado, San Marcos dice que Bartimeo siguió a Jesús por el camino. Podemos considerar que eso se refiera al camino, pero la palabra que se utiliza en griego es la misma palabra que se utiliza en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, refiriéndose a los primeros cristianos como seguidores del camino. Podemos ver en esto que este ciego Bartimeo que fue sanado se convierte en discípulo de Cristo. En lugar de sencillamente seguirlo por la senda únicamente aquel día, su vida entera fue transformada. Se hizo discípulo y siguió al Señor por el resto de su vida. Así como el Señor también nos habla en las Escrituras, sabemos que nos habla cómo respondemos hoy en nuestros corazones y su pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Nos podemos ver inspirados a hacer la misma pregunta a Él. Señor, ¿qué quieres que haga yo por ti? Yo tomo el tiempo de escuchar lo que nos está pidiendo que hagamos. Finalmente, el día de hoy también es un memorial opcional del gran doctor de la iglesia, Alberto Magno. Fue dominico que vivió en el siglo XIII. El Papa Pío XII lo nombró santo patrón de los alumnos y las ciencias naturales. Es conocido como doctor universal de la iglesia por su gran erudición. Hizo mucha investigación científica y permitió que ese proceso, nuevamente, si alguien tiene inclinación a los estudios, lo que lo aparta a Él es un gran ejemplo para nosotros, pues Él permitió que su gran esfuerzo elevara su mente hacia Dios, pues Dios es el autor de toda la verdad. Nuestro estudio, ya sea en las ciencias naturales o escrituras o en la fe, deben llevar nuestras mentes hacia Dios, quien es autor de toda la verdad. Pero Alberto Magno, por seguro, fue un gran profesor. ¡Qué gran alegría habrá sido para él! No solamente poder acompañar a sus alumnos transmitiéndoles las verdades de la fe, sino también ver uno de sus propios alumnos, santo Tomás de Aquino, usar sus grandes dones para la promoción de la fe. Pero él era conocido por llevar a sus estudios y la enseñanza de la teología el uso sistemático de la razón. San Alberto Magno diría lo que es capaz de conocerse por dos formas en lugar de una sola, se puede entender mejor. Por lo tanto, lo que se puede entender a través de la fe y la razón, se puede entender mejor que aquello que se puede conocer solo mediante la fe. Así que debemos utilizar la razón, que es un don de Dios, no solo para tratar de entender mejor lo que nos ha sido revelado, sino para poder enseñárselo mejor a los demás. El ejemplo de San Alberto es muy necesario hoy en día, pues aún hay aquellos que dicen que hay una brecha entre la fe y la razón. También como San Juan Pablo II diría en su encíclica Pides de Gracio, la fe y la razón son como dos alas en las que el espíritu humano se eleva a la contemplación de la verdad. La fe y la razón nos llevan a la verdad. Pedimos a San Alberto Magno que ruegue por nosotros el día de hoy para que tengamos ese mismo deseo de la verdad que él tuvo y que los esfuerzos que ponemos en el estudio, en especial el estudio de las escrituras y nuestra fe realmente nos lleven a un más profundo conocimiento y amor hacia Dios y que como él busquemos transmitir a los demás los frutos de nuestra contemplación. San Alberto Magno ruega por nosotros.